Vaya que el turismo, la hostelería y en general son uno de los sectores más afectados por el coronavirus. Algunos parques temáticos, por ejemplo, han tenido que cerrar algunos de sus espacios y reducir el aforo en sus atracciones para mantener las condiciones de seguridad de sus visitantes. Ante esta situación, la empresa japonesa Kowara Setai ha decidido poner en marcha una casa de terror a la que los asistentes acceden en coche para no tener contacto directo con los actores u otros visitantes. Durante los 13 minutos que dura el espectáculo, los usuarios no pueden salir del vehículo, en el cuyo interior sí pueden gritar. Según han explicado la empresa, en redes sociales los usuarios podrán encontrar desde fantasmas hasta cadáveres que se aferran al parabrisa durante la experiencia. Como Sandra Milena Almeida, fue identificada la mujer de 28 años que se tragó 9 mil dólares en billetes de 100 para evitar que su expareja, con la que rompió al descubrir que él era infiel, se quedara con parte del dinero que recogieron al vender bienes y con él planeaba irse a Panamá a buscar mejores horizontes. Ella, para evitar que su expareja se quedara con la mitad del dinero, decidió ingerirlo. Explicó a periodistas el director seccional de Fiscalía, Carlos González Sarmiento, quien dijo que los dólares eran de procedencia lícita y que fueron comprados en casa de cambio de la ciudad. Además de perder a su compañero sentimental, la mujer dice que cuando fue atendida en el Hospital Universitario de Santander, en donde le extrajeron el dinero, este no estaba completo. De los 9 mil dólares que la mujer dijo haber tragado, solo aparecieron 5 mil 700, todos en buen estado. Bernadil Challenge es el nuevo reto viral que se ha extendido por TikTok, que consiste en ingerir varias dosis de antihistamínico hasta llegar a sufrir alucinaciones. Un reto muy peligroso que ya ha causado la muerte de un adolescente de tan solo 15 años. Desde la red social Johnson & Johnson, el fabricante de medicamento ya está trabajando conjuntamente para advertir a los menores y sus progenitores del peligro que se supone realizar este reto y que es la cantidad que se necesita para tener alucinaciones. Está muy cerca de la que provoca el fallecimiento. La empresa fabricante ha calificado la nueva tendencia como extremadamente preocupante y peligrosa, así como el abuso de otros medicamentos causando daños permanentes, así lo han señalado.